Bueno, pues todo el mundo sabe que tiene amigos de mi infancia con los que ha vivido momentos buenos y momentos malos. Bueno, pues muchas veces con estas personas puedes dejar de tener esa relación debido a la consumición de alcohol y de alcohol. Os voy a contar una historia, pero antes de contaros esa historia, os voy a contarla a mí. Bueno, yo me metí en este mundillo de las drogas y del alcohol debido a una mujer a la que yo quería mucho y sabía que me estaba poniendo los cuernos y todo eso y para poder olvidarla, pues usé alcohol y las drogas. La mayoría de las personas de nuestra edad usan alcohol y las drogas para la diversión, pero muchas de otras personas se sienten deprimidas y tienen que hacer esas cosas. Luego, la historia de mis amigos, pues bueno, mis amigos de la infancia se llamaban Juan y Paloma. Juan y Paloma se llevaban muy bien y me conocían. Y bueno, pues tuvimos relación con nuestros padres y todos. Y un día en fiestas, pues uno de ellos, a través de la aceptación social que quería pertenecer a un grupo, pues un día se metió en una raya de coca. Esa raya lo que hizo en él fue trastornarle la cabeza, es decir, él no era consciente de lo que hacía en ese momento y a Paloma, pues, sentía atracción a ella y lo que ocurrió fue que la violó. Iba a Paloma muy borracha ese día porque eran las fiestas de aquí de Valladolid y, bueno, pues al día siguiente se levanta, no se acuerda de nada y Juan sigue coca y la mano perdida. Y bueno, pues sus padres no la creen, dicen que es una mentira, que iba muy borracha, que no se enteraba de lo que hacía, pero ya sabía que la habían violado. Entonces, lo que hace es sentirse apartada porque sus padres no la hacen caso, Juan lo niega, todo lo niega, porque no era consciente de lo que hacía y entonces se va a vivir con su tía porque no la aceptan. En su colegio la hacen bullying y, bueno, pues desde ese momento yo me di cuenta de que las drogas y el alcohol, lo único que te llevan es la perdición, pueden matarte. Y, bueno, yo ya no estoy ahora mismo bien con esas personas, no nos hablamos, alguna vez nos saludamos, pero no quiero tener relación con ellas, ya que debido a eso yo empecé a hacer cosas que no debía, pero me di cuenta antes de tiempo y pude parar. Bueno, sabemos que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso que lo que hace es inhibir los centros cerebrales de alto control y no es un estimulante como se cree, pero es la más usada y la que más problemas sociales y sanitarios ha causado. Luego, la droga, la mayoría de las cosas que hace es matarte, bueno, la droga mata, incluido el tabaco. Y, bueno, pues que es preferible ser saludable, hacer deporte y tener una vida buena, que alguna vez algún sábado salgas de fiesta, de drogas, pues eso está bien, pero sin pasarse, o sea, con control. Una copa no hace tanto daño, como quien dice. Y, bueno, pues eso está bien, y para finalizar, pues si las drogas beneficiaran, yo no estaría muerto en mi vida.